Acaba un pedazo de qué tal mi primer sencillo Perdona si se me nota Si se me ve demasiado Pero es culpable tu boca Y ese beso que me has dado Permíteme confesarte Y espero que no te ofendas Pero es que quiero quitarte Una a una cada prenda Dime qué tal Qué tal si mañana vuelvo a verte Qué tal si tengo un poco de suerte Y terminamos tú y yo sudados Debajo de la ducha Dime qué tal Qué tal si una vez no es suficiente Y te quedas hasta el día siguiente Y luego vuelves queriendo más Un besito de qué tal En la voz de Alejandro Santamaría Bueno, revisando un poco tu biografía Estaba leyendo que desde pequeño Estás muy relacionado con la música Sí, así es ¿Cómo ha sido ese tránsito Desde la niñez hasta ahora Ya enrumbarte en una carrera ya profesional? Bueno, la verdad es que Desde que me acuerdo Me gustaba muchísimo la música Cuando era chiquito crecí Oyendo artistas como Alex Ubago Fonseca, Alejandro Sanz Y me la pasaba cantando en el carro Y siempre que cantaba muy duro Mi mamá le bajaba el volumen al carro A ver si estaba cantando o no Y ahí yo paraba de cantar Pero a base de eso Mi mamá dijo Bueno, por lo menos Aprendí a tocar un instrumento Y me dio mi primera guitarra A los 12 años Y ahí me enamoré completamente del instrumento Y yo creo que creció Mi relación con la música Entonces cada vez me fue gustando más Cada vez estaba practicando más Me gradué del colegio Y empecé a estudiar derecho Que es una carrera que no tiene mucho que ver con la música Pero en cuarto semestre Dije que definitivamente el derecho No era lo que quería hacer Que lo que me gustaba era la música Entonces empecé a buscar Cómo quería sonar yo Empecé a hacer canciones Y a buscar sonidos Finalmente resolví Que lo que quería hacer era pop Que quería que mis canciones estudian Historias para contar Y que todo girara mucho en torno a la guitarra Que es un instrumento Que no suelto nunca Y ahí sale que tal Que es mi primer sencillo ¿Y cómo tomó la familia esta decisión De dejar ya la carrera casi a mitad? Les fui contando poco a poco Que por el derecho no No era el camino Entonces se lo tomaron bien Y yo creo que siempre Cuando uno sea honesto En el caso de mis papás Siempre he sido honesto Y yo creo que me creen Cuando les digo que lo que amo Y lo que tengo que hacer es la música Entonces por eso es que Me han dado todo el apoyo del mundo Y por eso tengo muchísima gratitud ¿Y en la familia hay una influencia musical? ¿De repente el papá? ¿O un tío o algo? No ¿Nadie? ¿Todo es el único? No Pues a todos nos encanta la música Pero la verdad No hay ninguno que cante Ni que toque un instrumento Y qué bueno ¿Qué te han dicho de ellos? ¿O cuál fue de repente El primer recuerdo que tienes De ellos viéndote cantar Viéndote tocar ¿No? Porque imagino que al verte en vivo Ya pues uno toma conciencia del talento Yo me acuerdo que Cuando tenía por ahí 13 años Yo tengo una hermana menor Que también canta Entonces en todas las navidades Nos ponían a cantar juntos Así no quisiéramos Y ahí fue la primera vez Que hice una presentación Delante de toda mi familia Y me acuerdo que todos me dijeron Que no tenían ni idea Que yo tocaba Que por qué no Que uno no lo seguía haciendo Entonces siempre ha habido Como una retroalimentación positiva En cuanto a mi familia Y mi música Y mi papá Y mi mamá Siempre han sido muy orgullosos Buenísimo Que tengas el apoyo de la familia Y bueno Muchas veces Los jóvenes talentos Optan por participar En programas Hacer casting En concursos En tu caso ¿Cómo fue que ya decidiste Iniciar profesionalmente Tu carrera? Pues la verdad Yo sentía una necesidad De cantar mis canciones Y de contar Mis historias Entonces por eso Lo único que quería Era sacar Pues la música Que estaba haciendo yo Tomé esa decisión Y se la dejé a mis papás Y estuvieron de acuerdo Y pues a partir de eso Empecé a trabajar con productores Con compositores Y una vez tuve Otra vez que tal Que es mi primer sencillo Tenía la seguridad De que ya tenía un sonido Que yo podía decir A esto sueno yo Y no lo tengo que explicar mucho Y ese era mi plan Ahí lancé ¿Qué tal? Encontraste tu identidad Se puede decir Exactamente Pero hemos visto Que has podido Bueno Tocar al lado Ya importantes Cantantes En esta corta carrera Que tienes también ¿No? Tuve la oportunidad De abrirle la gira A Fonseca Que es un artista colombiano Que admiro muchísimo Y me invitó a cantar En seis ciudades con él Pues antes de que cantara él Fui telonero De toda la gira en Colombia Y eso ha sido Uno de los logros Más importantes en mi carrera Fue impresionante Lo que pude aprenderle Como cada público cambia Lo bien que me recibieron Entonces Es una memoria Que me va a quedar Para toda la vida Y un aprendizaje Muy importante Bienísimo Y hay muchísimos artistas Colombianos Que están alcanzando Rápidamente La fama O el éxito También a nivel internacional ¿Por ahí te tomas Alguno de repente Como referencia Algún cantante O algo O la idea de repente De escalar rápidamente En convertirte En una estrella Mucho más famosa ¿Te come la cabeza O no? ¿Estás tranquilo? Pues en cuanto a buscar El éxito Así inmediato Yo creo que Es muy relativo El éxito Para cada persona Y en mi opinión Debería ser una consecuencia De lo que uno haga Y yo lo que más quiero hacer Es hacer mis canciones Meterles en todo el amor del mundo Y presentarme en vivo Lo más que pueda Y si eso Es éxito inmediato Pues es una consecuencia Muy bienvenida Y si no También Con tal de que pueda hacer Lo que me gusta Hemos visto que Bueno El tema ¿Qué tal también? Se hizo popular Por las publicaciones Que hacían Calle y Poché Si no me equivoco Unas youtubers en Colombia Porque muchos de los comentarios Que están en tu video Son a raíz de Y si no me equivoco ¿Las conoces? Calle y Poché Sí, sí Las conozco Ah, ok ¿Y cómo así fue de repente La colaboración? O ellas escucharon tu música Y decidieron usarla en un video ¿Cómo fue? Sí, sí Yo no tenía ni idea Un día Alguien me dijo Como Calle y Poché Están poniendo unos videos En Instagram Y están haciendo una activación Y yo no tenía ni idea Que estaba pasando Y me metí a ver Y efectivamente Hicieron un video Con Getalia Y de una vez Les escribí Les dije Muchas gracias Por emocionarme Y por mostrar mi música Y ahí empezó La relación con ellas Si no Me han llegado comentarios De Italia Pero Hasta Perú Que es mi Mi país vecino Yo soy colombiano Se me hace Se me hace increíble Que alguien me diga Como cuando vienes a Perú La verdad que Me da mucha Me produce mucha emoción Y motivación De seguir haciendo Lo que hago Y de que Ojalá algún día Podamos encontrarnos acá Y que seamos Muchos más Me pueden encontrar Como Arroba Santa María En Instagram Alejandro Santa María En Facebook Y mi canal de YouTube Es Santa María Para que se metan ya Vean el video oficial De qué tal De La Independiente Que es mi último sencillo Con una amiga Que quiero muchísimo Que se llama Pity Zion Y pueden encontrar Toda mi otra música En plataformas Como Spotify iTunes Y decir Yo creo que